Buenos días, les doy la más cordia de las bienvenidas a esta sesión número 16 de la Comisión de Promocional Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Para lo cual, pido a nuestra Secretaria Técnica, la Regidora Mireya Franco, tome lista de asistencia y la verificación de corum, por favor. Buenos días, con su permiso, Presidente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Justifico. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Julián Arlet Mariana Alvarado Alvarado. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadana Francisco Javier Aceves Andrete. Justifico también. Ok. Cinco de nueve. Hay corum. Por tanto, hay corum. Y siendo las doce con veintidós minutos del día de hoy, damos por iniciada esta comisión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Para lo cual, le pido a nuestro secretario técnico que nos lea la propuesta del orden del día, por favor. Con su permiso, presidente. Orden del día, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres, oficio. Mediante oficio cuatro cuarenta y uno veinte veintidós, el maestro Abraham Flores Navarro, jefe de turismo, solicita, se revise y de ser posible, se apruebe la entrega de reconocimientos y cena al sector turismo. De nuestro municipio, para aproximadamente ciento cincuenta personas en el mes de diciembre de dos mil veintidós. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Muy bien, compañeros, ¿están de acuerdo en aprobar el orden del día? Les pido si sirven a levantar su mano, por favor. Aproba por unanimidad. Damos lectura al siguiente punto, regidora, por favor. Con su permiso, presidente. Punto número tres, mediante oficio cuatro cuarenta y uno veinte veintidós, el maestro Abraham Flores Navarro, jefe de turismo, solicita, se revise y de ser posible, se apruebe la entrega de reconocimientos y cena al sector turismo de nuestro municipio para aproximadamente ciento cincuenta personas en el mes de diciembre de veinte veintidós. Es cuanto. Muy bien, doy lectura al oficio donde nos hace la petición. Nos hace llegar por medio de oficio para que se apruebe mediante acuerdo el poder llevar a cabo una cena de entrega de reconocimientos al sector turístico de nuestro municipio. Este evento es para atender a 150 invitados y tenemos en los servicios turísticos del Consejo Municipal de Turismo, Tepatitlán, integrado por restauranteros, bares y hoteleros, así como agencias de viajes, capara de comercio, sector salud. Se encuentra presente nuestro jefe de turismo, licenciado, maestro Abraham Flores, para quien le pido, me permitan hacer uso de la voz. Quien esté de acuerdo, les pido se adelantar su mano. Adelante, maestro Abraham. Muchas gracias, buenos días a todas y todos regidores. Buenos días. Este es un proyecto que hemos venido trabajando con el sector turístico. En el sector turístico, detectamos que hay una situación en todos nuestros negocios turísticos, que es que los trabajadores de base, los de tercer nivel, no tienen permanencia y aparte de que no le echan ganas a su trabajo. Entonces, los dueños, los gerentes, con el gobierno municipal empezamos a emprender estrategias para incentivar la labor de estos trabajadores. Por una instancia, ellos generaron estrategias para homologar los sueldos, para incentivar prestaciones a los trabajadores. Y por otro lado, nosotros nos vamos a sumar, pues reconociéndole su labor a quienes sí lo están haciendo bien. De tal manera que la intención es abrir una convocatoria abierta para que se sumen restaurantes, hoteles y bares, al hecho de elegir a su mejor personal y que de la mano de los gerentes y dueños de los prestadores de servicios turísticos, más los regidores de esta comisión y el presidente municipal, puedan hacer entrega de manos de ustedes, que son autoridades y dueños de los negocios, un merecido reconocimiento a manera de incentivo en el área personal, ya que el área laboral se encargará a los sectores privados. La intención es esta, reconocer mejores camaristas, mejores meseros, mejores cocineros, lavatrastes y será de manera abierta la invitación para quien quiera participar. Al final, los recursos no nos alcanzan a todas las dependencias para trabajar muchas cosas. Es un recurso a primera vista limitado, pero entre el sector privado y el ayuntamiento, pues podemos algunos aportar unas cosas, nosotros aportar otras, para hacer esta convivencia, que pues es a esa gente que nunca se le reconoce su labor. Muchas gracias, maestro. Platicándoles también de los logros que hemos tenido y la certificación de nuestros guías de turista, ¿podría ahondar más la información, por favor? Gracias. Sí, durante todo este año estuvimos trabajando con un grupo de 30 personas interesadas en conocer los aspectos turísticos del municipio. En ese sentido, en este evento que se pretende hacer, también se les va a otorgar esa acreditación que hará la Universidad UNIT, que fue con la que firmamos el convenio y que fueron quienes revisaron los contenidos académicos del curso y también en ese evento daremos entrega de estos reconocimientos, acreditando a estos 30 guías de turismo, que serán pieza fundamental para detonar otros proyectos que traemos en puerta, como es la ruta del tequila, fortalecer la ruta cristera con la locomotora y la ruta agroindustrial que habremos de empezar en enero. Muchas gracias, licenciada maestra Abraham. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, dudas o preguntas que quieran agregar en esta reunión? Adelante, señor regidora Betty. Solamente hacer… con permiso. Solamente hacer del conocimiento de todos que si esta requisición está pasando o esta solicitud está pasando por la comisión, es porque verdaderamente se ocupa un acuerdo de ayuntamiento, porque nosotros en la mesa de requisiciones tenemos una persona de tesorería todo el tiempo y por medio de ellos nos informaron que como no respondía a ningún proyecto que estuviera sustentado para el presupuesto, por eso se necesitaba el acuerdo. Gracias. Es cuanto. Gracias. Informarles que el proyecto se llama desde la partida presupuestal Tepatitlán Turístico 2022, partida 382. Y así es, nada más para informarles. Y pues bueno, si en esta subida de acción de ayuntamiento, pues aquí quedará establecido. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Están de acuerdo con apurar el punto? Entonces, que quede para… como lo pide la regidora, para que suba a acción de ayuntamiento que no creo… Ok, entonces, para que quede entonces como acuerdo, que levanten su mano, por favor. Aprobado por unanimidad, muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, regidora, por favor. Punto número cuatro, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto varios que agregar en esta comisión? Si no hay ningún punto varios, pasamos al orden del día. Siguiente, por favor. Al punto siguiente. Punto número cinco, clausura. Muy bien, siendo las 12.31 del día de hoy, damos por que la usara esta 16ª reunión de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Gracias por su asistencia y tiempo. Buen día.